Business Network International Oaxaca Capítulo Gelaguetza realizó un desayuno con más de 30 empresarios oaxaqueños para conectar a empresas locales que ofrecen diversos productos o servicios y ayudarlos a hacer crecer sus negocios, acercándolos con posibles clientes nuevos. Evento en el que participó el director general de MVM Televisión, Víctor Nacash García. BNI se conforma de grupos, grupos de empresarios que están en muchas ciudades del país. Estos empresarios se reúnen semana a semana y trabajamos estas técnicas de networking. La característica principal de BNI, de cómo trabajamos en cada uno de nuestros grupos, es que en cada grupo sólo puede haber un empresario de una especialidad o de un giro de negocio. De manera que cuando tú te integras al capítulo, pues estás reservando esa determinada especialidad y con esa especialidad vas a trabajar durante todo el año. BNI es la organización de referencias más grande del mundo con presencia en 73 países, que ha creado más de 8.000 capítulos o grupos de empresarios, con más de 230.000 miembros, que tan sólo en 2017 ayudó a crear 13.9 millones de referencias o contactos, generando cerca de 14.3 billones de dólares en negocios. Los empresarios miembros de BNI son testigos del éxito del programa de networking que maneja y en algunos casos representa el 50 y hasta el 85% del total de sus negocios o transacciones. Este es el caso del director comercial empresarial de la cooperativa CREIMEX, Celestino Gómez y Gómez. Y bueno, mira, es un grupo importante que está participando en esto que es el Business Networking International con un grupo de empresarios, los cuales sesionamos todos los días miércoles de 7 y media a 9 y media de la mañana. Y bueno, pues lo que nosotros estamos preocupados, preocupados también es en seguir generando el desarrollo económico con empresarios locales de Oaxaca, fortalecer el empleo y que esto se traduzca en bienestar social. Bueno, mira, nosotros seguimos creyendo aquí en Oaxaca, seguimos creyendo en los empresarios y pues hay muchas oportunidades de negocio y por supuesto nosotros somos una opción en el tema del financiamiento, en el tema de los créditos, otorgamiento de créditos para que esos proyectos se hagan una realidad. Bueno, pues es muy importante en que sigamos sumando todos los oaxaqueños, todos los empresarios oaxaqueños en este tipo de acciones, que sigamos generando el networking entre nosotros y desarrollando la economía local. BNI tiene 12 años de presencia en México, donde ha creado 128 capítulos, reúne a más de 1.100 miembros y ha contribuido a crear cerca de 180 mil referencias, con más de 2.135 millones de pesos en negocios generados por operaciones en 2017. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez.